Bueno, en la Cámara Empresaria un marco excelente para estos seminarios regionales que hoy le toca a Tandil, estamos con el presidente del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el señor Gonzalo Álvarez Maldonado, al quien le agradecemos el ratito que nos brinda para charlar de esto que no larga en Tandil, pero sí le toca hoy a Tandil. Sí, efectivamente, dentro de lo previsto, entre jornada a campo y seminario que realizamos en distintas zonas del país, después de las limitaciones de exportaciones de carne, se ha decidido el Instituto estar cerca del productor, sé que la juventud, productores y universitarios, efecto de darle transferencia tecnológica de todo lo que se está haciendo en la ganadería, realmente los avances más que importantes y el esfuerzo del ganadero, fundamentalmente el cabañero y el de cría que, bueno, le ha puesto el pecho a toda esta circunstancia y bueno, después de una pérdida de ganado de más de 10 millones de cabezas, se ha ido recomponiendo el stock ganadero, primero porque ha habido rentabilidad y segundo porque, bueno, el productor ganadero es un hombre que realmente ama lo que quiere, que es la ganadería. ¿Cuáles son puntualmente los objetivos de estos seminarios a lo largo de las diferentes ciudades, Gonzalo? Bueno, fundamentalmente decía, transferencia tecnológica, con eso acompañado por Acrea, por Inta, por técnicos privados y los propios del Instituto y además de todas las transferencias de información que está teniendo el Instituto a efecto que el productor pueda comercializar en tiempo y en forma y decidir el negocio ganadero de todo lo que el Instituto, a través de las informaciones de índole nacional e internacional, puede hacer en la cadena de ganado y carnes. Bueno, una jornada intensa desde las 8.45 que largaron las primeras palabras suyas hasta las 6 de la tarde y con profesionales de primer nivel para traer un poco de análisis al productor. Sí, del mejor nivel de la ganadería argentina, no solo técnicos privados, como decía anteriormente Inta y Acrea, también los del Instituto, hombres de la industria frigorífica que es uno de los aragones y a veces nosotros somos los que sufrimos los avatares de la economía tanto nacional e internacional por los precios y bueno, darle un panorama al productor, a los universitarios de cómo en la cadena de ganado y carnes las perspectivas del presente y el futuro de la ganadería argentina. Bueno, me lo dejó en bandeja, el futuro de la ganadería argentina, qué tema delicado y complejo, no es algo que uno pueda contestar en una sola pregunta, pero cómo, Gonzalo, este panorama hace al futuro. Bueno, en la ganadería yo veo un futuro promisorio, indudablemente necesitamos de política activa. Ahora, como siempre digo, hombre que viene del sector de la ganadería argentina, desde el licenso tenemos que buscar el consenso y en ese marco tenemos que buscar el bienestar no solo de la ganadería que es la producción tradicional de la Argentina, sino también el bienestar de la nación. Y bueno, esto se va a dar con que la mesa de los argentinos esté servida, que haya carne para el consumo interno, pero también es necesario las exportaciones para complementar los precios y fundamentalmente para que haya rentabilidad y traer las divisas que el país necesita. No, la barré hace poquito escuchando al jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, decía justamente que un poco la esperanza está puesto en la inversión de gente que tal vez antiguamente no invertía en el campo, pero que está la invitación hecha para que pueda sumarse a esta actividad tan importante. Sí, desde el sector, desde las entidades del sector y del propio Instituto como organismo técnico, nosotros promocionamos el consumo interno y las exportaciones de carne y fundamentalmente avizoramos que en el mundo, un mundo demandante de alimento, la carne bovina como alimento premium, está siendo demandada por su calidad, por su terneza y fundamentalmente hoy no es solo la comunidad económica europea, hoy el Asia y concretamente China está siendo uno de los países poderosos de la economía y que realmente ha dejado de haber gente indigente y pobre por ser gente de clase media y clase alta, lo que significa cambio de cultura alimentaria y dentro de la cambio de cultura alimentaria, la carne bovina como alimento premium es la que es buscada y en ese marco nosotros vamos a acompañar todas las gestiones que sean necesarias para que, bueno, unas exportaciones que comenzaron comercialmente recién en octubre del 2012, pero que el Instituto empezó en septiembre del 2011 con la primera exportación de carne vacuna argentina en dos lugares simbólicos para la Argentina como son los restaurantes obeliscos de Shanghai, Beijing, donde se hizo conocer la carne argentina para brokers, para hombres de los restaurantes y consumidores chinos. Y bueno, en este marco vamos a promocionar todo lo que sea el consumo de la carne argentina, no solo acá en Argentina sino en el exterior y bueno, quizás también acompañado pronto por otros institutos emblemáticos como son la yerba mate y el vino, institutos del sector productivo y bueno, también con un instituto que también es parte del Estado, el ImproTour, a efecto de bueno, promocionar tanto en el consumo interno de estos tres productos emblemáticos sino también en el exterior para que la Argentina sea conocida a través de tres productos emblemáticos como la yerba mate, el vino y la carne. Dios quiera que con el esfuerzo de todos pueda realmente la Argentina ocupar el lugar que le corresponde, del cual nunca tendría que haberse ido, este ranking de exportación por ejemplo, que nos han ganado algunos países del Mercosur, ojalá que no diste mucho tiempo Gonzalo, de que la Argentina esté donde debe estar. Bueno, es el esfuerzo y como yo decía al principio de las disidencias, tenemos que buscar las coincidencias, tener grandeza de espíritu, tenemos que buscar que nuestra sociedad esté bien alimentada, no en un país rico como el nuestro, toda la sociedad tiene que estar muy bien alimentada, entre ellas con la carne bovina, pero también tener el excedente suficiente como lo tiene la Argentina para poder colocar las carnes en el mundo y traer los recursos económicos que el país necesita para un bienestar mejor de todos los argentinos. Bueno, gracias y a seguir trabajando. No, gracias a ustedes.